de la 66ª Legislatura del Estado de Chihuahua, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 75 y 76 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo. Todos estos ordenamientos del Estado de Chihuahua, me permito someter a consideración a este Honorable Congreso del Estado, iniciativa con carácter del punto de acuerdo de urgente resolución, a fin de exhortar al Gobierno del Estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría de Desarrollo Municipal, para que en atención a sus funciones y atribuciones, destinen un mayor presupuesto para la programación y ejecución de obra pública al municipio de Juárez, durante el piso fiscal 2019. Esto al tenor de la siguiente exposición de motivos. Juárez es el municipio con más población en el Estado de Chihuahua, integrada por más de 1.300.000 habitantes, que están dispersos en 147 localidades, es decir, algo así como el 37% de todos los habitantes del Estado de Chihuahua radican en este municipio fronterizo. Esto de acuerdo con los últimos datos del INEGI para el 2015. Se estima también por el Coneval, que en Juárez hay más de 400.000 personas en condiciones de pobreza, de ellas casi 100.000 en extrema pobreza. Eso significa que el empleo no les alcanza para poder ni siquiera abastecerse de los alimentos que integran la canasta básica. Eso significa, no menos más, no menos menos, que una cuarta parte de los juarenses se encuentren en una situación económica desfavorable. Estos datos nos dicen, entre otras cosas, que es imperante dotar de presupuesto para obra pública a este municipio, así como a realizar acciones necesarias para la ejecución de estas mismas obras, mismas que podrían generar un bienestar social que abatiría los actos delictivos que en varias ocasiones han focalizado a Juárez como una de las ciudades más violentas del país. Durante el ejercicio fiscal 2018, se presupuestó para esta frontera, para Juárez, la cantidad de 290.531.372 pesos, una diferencia de 63% en relación al presupuesto asignado a la capital del Estado, que en 2018 fue de 458.075.337 pesos. Si hacemos un análisis rápido, hay una gran desproporción entre el número de habitantes y el presupuesto asignado a las ciudades que he citado. En Juárez, para Juárez, se le destinaron para obra, nada más, 221 pesos por cada juarense. Y aquí a la capital, se le destinaron 521 pesos por cada chihuahuese, es decir, 300 pesos más. De este mismo presupuesto estatal, se advierte que a Juárez solo se le asignó el 6.9% del total del presupuesto etiquetado para obra pública, lo cual nada tiene que ver con que Juárez aporta el 44% del PIB estatal. El presupuesto para inversión en obra pública en el Estado en general durante el 2018 es menor comparada con el 2017 en 284.400.000 pesos, evidenciando un evidente decremento en la asignación de recursos. Esto que les acabo de comentar estos números, nos indica que tenemos un compromiso con la mejor frontera de México, que puede ser representada en obras como carreteras, represas, alumbrado público, pavimentación, parques, escuelas. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 68, fracción primera,